Hola, hola, yo soy Jerry L.T.J. y conmigo tengo a Trilogia. Por aquí tenemos a Jopi, Diana, Chiquis y Cameras. Y pues el día de hoy queremos a todos los anunciantes de nuestro siguiente evento, 22 de junio, invitándonos a todos a Morehouse, California, para que venga el primer festival fitness del área de Los Ángeles, por supuesto. Y seguido estaremos por allá en San José, California, 29, junto a Marfis. Y aquí en San José tenemos un todo lo sólido y muchos instructores más. Todo está, también estaremos en el área de Tulare, Tulare, California, 20, no, 30, 30, no, 30. 20 no, 30. El 29 de junio estaremos por allá por Tulare, así que pendientes. Y aquí les va un temita de los temitas nuevos que estamos sacando. Espero les guste, aquí lo vamos a hacer a galope, a copena. Si les gusta, denle like y compártan. Nosotros somos... ¡Filave,инки,building, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!